... Bueno señores, hay una reunión que se realiza en este momento. La reunión estaba convocada para las 9 de la mañana, pero seguro que tenemos entendido fue después de las 10 que llegó el presidente de la República, Luis Abinader, es en la sede del Palacio de la Policía. O sea, nosotros estuvimos ahí en una oportunidad donde se expuso lo que se hace toda la semana, se habla del tema de la seguridad. O sea, todas las semanas el presidente tiene una reunión de seguridad, lo único que esta semana ha escogido el tema de Haití, para hablar de la seguridad frente al tema de Haití. Puntualmente hay un debate con el punto de Dajabón, porque hay un canal que un grupo de haitianos está tratando de hacer en la frontera, en el otro lado, donde el río prácticamente queda represado. Esto, según algunos, violenta acuerdos previos. El gobierno dominicano ha cerrado la frontera. De hecho, hoy, conversaba con un periodista, vamos a conversar con él en un momentito, me decía que la frontera permanece cerrada. Probablemente de la reunión de hoy sepamos que eso se va a profundizar. Son dos mercados que no se realiza, hay un intercambio comercial muy fuerte en la zona de Dajabón. Yo creo que es el mercado más activo, donde baja gente de diferentes puntos del país. Yo he visto ahí la gente que baja llevando cocos de Samaná, o bien gente que va de Santo Domingo, de diferentes lugares, gente que va a comprar y a vender. Es un intercambio muy intenso, pero eso está suspendido por el cierre de la frontera en este momento. Hay un video que le he compartido, que dice República Dominicana Haití, y este video básicamente recoge como una conversación, yo diría que casi una discusión, pero es una conversación de guardias dominicanos con ciudadanos haitianos que están hablando sobre lo que pasa con el tema del canal. No sé si lo tiene listo, para que podamos observarlo y que la gente lo vea. Debo decir que me causó cierta admiración y respeto la manera en que los militares dominicanos están manejando eso, porque es una situación de tensión donde hay mucha gente cabeza caliente que quisiera que alguien de un tiro, que una guerra, que quiere salir a guerrear, pues ellos utilizaron el diálogo, están ahí tratando de manejar una situación de mucha tensión que a fin de cuentas tiene una solución que se supone es política, de los mandos políticos, de los altos mandos, en este caso de los gobiernos. Lo único que el gobierno de Haití, según lo que me adelantaban algunos y conversando, sobre todo con Edwin Parizón, me decían, no tiene capacidad. ¿Edwin Parizón tenemos o el video? El video. El video. Vamos con el video primero, después tenemos a Edwin Parizón, para que ustedes vean un poquito. Este es un video reenviado miles de veces, parece que lo subió un ciudadano haitiano, porque las letras que tiene son en creol. Y, pero sí, está en conversación castellana, podemos entenderlo. Y la verdad es que es dentro del contexto de lo que está pasando. Así que yo dije, ah, pero mira, como se manejaron esos militares, miren ustedes, son profesionales a todas luces. No se lo inventó como él, no lo inventé yo, ni se lo inventaron de su. ¿Y por qué ustedes pueden usar, regar su piedra con el río y nosotros no? ¿No? Es que el tratado establece cómo es lo que se está haciendo, y cómo deben de manejar el sentido de eso. No lo inventen nosotros, el tratado que lo hizo. Fíjate, ¿él lo entiende bien? No, él no entiende, el jefe salió, salió. Lo que le pedimos es, entiendeme, lo que le pedimos es que haya un respeto entre ustedes y ustedes, esa es la división hubo uno de ustedes no sé si fue ayer o antes de ayer y unos soldados que se sentaron ahí en la mata de que eso no era territorio entonces en aquella mata de allá bueno ha entrado ese ruido vengan conmigo esa es parte de ese debate lo subieron pero los dominicanos vengan conmigo por favor la verdad que los soldados dominicanos hablaron muy profesionalmente se le nota o sea ellos gobernaron esto diciendo miren señores vamos a derrogar esto es un asunto de instancias superiores tenemos que prevalecer el respeto creo que ustedes no están entendiendo sobre las medidas sobre las normas y sobre donde está establecida esa frontera le decía el soldado dominicano entonces bueno este video está circulando así como ustedes lo vieron profusamente solo puse una parte pero está en sobre todo en tiktok y en whatsapp muy circulado y debo decir que cuando uno ve la conversación completa pues es una situación de tensión donde estos soldados había mucha gente realmente mucha gente muchísima gente estos soldados están teniendo que manejar eso cada momento por eso no le hace bien que nadie atice para que no exista una como si quisiera un lío una situación lo que hay es que hacer una una verificación urgente y sobre todo yo creo que este tipo de cosas va a impulsar que los países que han dicho que van a tener un rol con la situación de haití lo tengan esto no necesariamente es parte de la situación de haití porque haití tiene una crisis política una crisis de gobernabilidad pero impacta porque el gobierno dominicano le pidió al haitiano que verifique la situación ahí que ese canal no podía hacerse pero no es el gobierno que lo está haciendo son grupos organizados estilos convite dicen que se ayudan unos con otros y el gobierno haitiano al parecer no tiene control de lo que pasa en ese punto de la frontera es lo que tenemos entendido al menos conversando con personas que conocen de este tema que están ahí en el terreno de que al parecer es muy difícil dada la incapacidad del gobierno haitiano que pueda corresponder a la solicitud del gobierno dominicano por eso estamos pendientes de lo que diga hoy esta reunión aquí en Santo Domingo esta reunión de seguridad que probablemente no sé pero podría apostar por ejemplo por prolongar el cierre de la frontera en esa parte porque la situación no ha variado no ha cambiado Edwin Parizón lo vamos a contactar estamos tratando de contactar con él porque él entiende bien esta situación le hemos compartido un enlace quedamos de que entraba en vivo para que pudiésemos entender lo que está ocurriendo vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo espero haber logrado ese contacto con Edwin Parizón esto se va haciendo en vivo a esta hora de la mañana a veces la gente está moviéndose de un sitio a otro pero generalmente responde nos fuimos con la pausa que tenemos que es la segunda para regresar conversando con Edwin Parizón es si lo intenta que tenemos que ser aquí en vivo con Edwin Parizón